ESL Fierro, tiempo. Miren, el lobby inmobiliario atraviesa a todas las fuerzas políticas tradicionales. Queda claro que los sectores de Juntos por el Cambio, como los libertarios, pretenden la desregulación total del mercado de alquileres. Y el peronismo tiene doble cara, porque por un lado cacarea, dice que está en contra de eso, pero después termina reculando en chancletas. Tiene el síndrome Vicentín. Eso es lo que pasa con la ley de alquileres. Eso es lo que pasa con las políticas que llevan adelante. Bueno, nosotros somos claros, porque sería bueno saber dónde viven, si alquilan, cómo hacen para alquilar, porque nosotros sí somos inquilinos y sabemos lo que cuesta alquilar y no poder tener acceso a una casa propia. Entonces, lo nuestro son propuestas concretas que van contra ese lobby, que es alquiler social para las y los trabajadores, garantía gratuita estatal, que los alquileres no superen el 15% de los salarios y, por supuesto, seguir peleando por aumento salarial para todas las y los trabajadores. Gracias, candidata. Finalmente, Facundo del Gaiso, su cierre para este eje temático. Tiempo. Quiero aprovechar este eje.